Saludos y gracias por conectar con nosotros a través de esta plataforma de la revista de medicina y salud pública. Soy Mayra Acevedo y hoy vamos a hablar sobre cáncer colorectal que tristemente va también aumentando en nuestra población y poblaciones a nivel del mundo precisamente porque también el demográfico poblacional va envejeciendo, vamos viviendo más tiempo y este lamentablemente también es uno de los principales factores de riesgo. Según nos van a comunicar nuestros invitados expertos en este tema, los presento de inmediato. Comenzamos con la señora Marta Sánchez, quien es presidenta de la Coalición de Prevención de Cáncer Colorectal de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mayra. Y vamos a hablar de la labor que hacen ustedes para orientar, prevenir y apoyar también a los pacientes y sobre el aspecto clínico del cáncer colorectal. Vamos a hablar con dos pasados presidentes de la Asociación Puerto Riqueña de Gastroenterología y también con el doctor Rafael Mosquera, quien además de ser pasado presidente de la asociación, también fue pasado presidente de la coalición. Se une también el doctor Rafael Medina a la conversación. ¿Cómo se encuentran, caballeros? Muy bien, gracias. Adiós, todo bien. Muy bien y muchas gracias por invitarnos a llevar el mensaje de prevención a Puerto Rico, que es muy importante y es nuestra función como miembros de la Coalición para la Prevención de Cáncer Colorectal. Claro, cuando hablamos de cáncer y básicamente este tipo de cáncer, la palabra prevención es bien importante. Así que presten atención los que estén con nosotros y compartan la información para que podamos evitar más casos. Vamos a comenzar por definir, no sé si podemos comenzar con el doctor Mosquera, por definir exactamente qué es el cáncer colorectal y si se puede propagar a otras áreas cercanas o nada más estrictamente estamos hablando de cáncer que se manifiesta en esa parte del cuerpo. Pues el cáncer colorectal son unas lesiones que se desarrollan dentro de nuestro intestino grueso, que es la parte final de nuestro tracto gastrointestinal, que comienzan con unas verruguitas que poco a poco van aumentando de tamaño y en ese proceso de aumentar de tamaño pueden tardar de 5 a 10 años sin darnos cuenta que están presentes. Estadísticamente en Puerto Rico diagnosticamos cerca de 1.500 casos anualmente y lo más importante de estas lesiones es que en el 90% de los casos de cáncer colorectal son prevenibles, como iremos discutiendo durante la tarde. Quizás el doctor Medina nos pueda hablar de estos pólipos, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollan? Porque usted señala que se tardan a veces varios años en manifestarse o en tornarse malignos, pero ciertamente entonces toman tiempo en formarse, doctor Medina. Eso es correcto, como muy bien señala el doctor Mosquera, es el crecimiento de algo tan pequeño, ¿verdad? Como una verruga y sigue creciendo. Y puede crecer por múltiples razones, por el inflamatorio, que van a promover a que el pólipo. Este, la verdad que tiene este cáncer es que se puede detectar en etapas tempranas y la sobrevida excelente, en etapas temprana sobrevida a 5 años más de 90%, versus otros tumores que hay en otras partes del cuerpo que no tienen esa venta. Y es altamente prevenible. Podemos hacer muchísimas cosas para prevenirlos. Empezando con qué podemos prevenir, pues mire, la diferencia es un poco muy importante, como es otro tipo de suporta, también que hay en el cuerpo, tratar de comer comida altas en fibra, bajas en grasa, evitar la obesidad, hacer ejercicio, no consumir tabaco o cigarrillos, limitar el uso de alcohol, y hacerte las pruebas de cernimiento a tiempo, como más adelante vamos a hacer. O sea, que tiene la ventaja que se puede prevenir. ¿Hay algún factor genético o no? Sí, tenemos un factor genético, gracias a Dios, afecta a menos del 5% de la incidencia de este cáncer. Solamente es un porciento bajito, pero es importante porque el historial familiar nos va a permitir establecer un programa de cernimiento un poco más agresivo en este tipo de pacientes o en cáncer de colon del tipo hereditario. El más común es el escalco. Y como dijo el doctor Rafael Medina, se desarrolla a partir de unas lesiones dentro del intestino, las perruguitas que nosotros le llamamos óricos, que si las identificamos y las removemos, podemos evitar el desarrollo de cáncer de colon en el sector de un 90 o 95% de los pacientes. ¿Se manifiesta de manera distinta según el género? ¿O se afectan más los hombres, las mujeres? Se despide que en Puerto Rico hay entre 1.500 y 1.800 personas que tienen cáncer de colon anual, pero es más o menos un poco más común en los cabrones, pero no es mucha la diferencia. Lamentablemente, de estos 1.800 casos que se han hostilado, la mitad fallece en el primer año porque se detectan muy tarde. Por eso es la función de la coalición de cáncer de colon de Puerto Rico que entendemos que la presión es la piedra angular en este tipo de tumor. Como el asunto de los pólipos, ¿verdad? Hay tres grandes grupos de pólipos. Están los pólipos hiperplásticos, los pólipos inflamatorios, que son los más comunes, están los tubulares, agotadermatosos y están los tubulos vellosos. Según, aumenta la inflamación y el tipo, ¿verdad? Cuando esto puede seguir creciente, convertirse en tumores, pero a través de la colonoscopía, si sacamos esos pólipos a tiempo, para ese paciente no le va a dar cáncer de colon. Yo reconozco ampliamente que los métodos de discernimiento, como es la prueba de sangre oculta en la secreta o la prueba de sangre oculta en la secreta, y la colonoscopía, pues, salvan vidas, han tenido incidencia de cáncer de colon y aumenta la sobrevida en estos pacientes. Pues ya que hablamos de la coalición, tenemos a la presidenta de la coalición que hace esa labor de concienciar a la población de cómo prevenirlo. Vamos a hablar un poco de la fundación. ¿Cuándo comienza y cuál fue tu interés, Marta, particular para que te llevó, ¿verdad?, a formar parte de esta coalición? Pues la coalición lleva más de 10 años de fundada y la realidad es que uno se siente motivado por unirse a organizaciones comunitarias, organizaciones, agencias de gobierno, compañías privadas, asociaciones profesionales para llevar ese mensaje. Como dijeron el doctor Medina y el doctor Mosquera, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de investigación para cáncer colorectal. Básicamente, todos los que trabajamos dentro de la coalición somos voluntarios, son organizaciones e individuos sobrevivientes también que queremos llevar ese mensaje para, como dijeron tanto doctor Medina como doctor Mosquera, salvar más vidas. No hay razón para que la gente muera por cáncer colorectal porque es un cáncer altamente prevenible, que cuando se detecta a tiempo la sobrevida es magnífica. Así que todas estas organizaciones, estos individuos que nos hemos unido, nos hemos unido para llevar ese mensaje. Somos la voz para la comunidad para llevar esos mensajes de que con unas pruebas de detección temprana, con unas pruebas que consideramos de prevención para cáncer colorectal, pudiéramos salvar y no detectar esos 1.500 casos. Lamentablemente, el cáncer de colon es la primera causa de muerte por cáncer. Cuando unimos hombres y mujeres, es la primera causa de muerte por cáncer. Así que no merece ninguna persona morir por cáncer colorectal si nosotros como coalición nos unimos y llevamos ese mensaje. ¿Cuántas personas o estiman ustedes han podido impactar con este trabajo a lo largo de esa década? Pues yo diría que hemos hecho una serie de eventos que podemos llevar conteo de cuántas personas. Pero lo interesante de esto, Mayra, es que el efecto es multiplicador. Cuando nosotros comenzamos la coalición o cuando los fundadores de la coalición la comenzaron, no creyeron que iban a tener este impacto tan significativo. Cuando nosotros llevamos la imagen del colon, ¿verdad? El colon para que la comunidad entienda lo que es un pólipo, cuál es la estructura de un colon. Eso es multiplicador. El efecto es multiplicador porque nosotros seguimos uniendo nuestros esfuerzos en diferentes organizaciones, en diferentes comunidades. Así que yo diría que lo más importante no tan solo es que hemos llevado el mensaje a miles de personas y que hemos podido a través de ese mensaje salvar personas. Lo importante es que con que salvemos a una sola persona y esa persona pueda dar testimonio de que a través de la información recibida por la coalición colorrectal ha salvado su vida para nosotros es importante. Algo también que quisiera mencionar es que nosotros somos la voz para el pueblo de otras organizaciones profesionales como la Asociación Puerto Riqueña de Gastroenterología. Así que cuando nosotros vamos a la comunidad no solamente representamos a la coalición sino representamos a otras organizaciones profesionales llevando ese mensaje de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Claro que sí, es importante esa labor sobre todo en términos educativos conozco y he visto algunas de esas intervenciones con jóvenes en edad escolar y me parece sumamente impactante que desde joven se tome conciencia sobre la salud y la importancia de poder prevenir estas enfermedades. Me gustaría regresar más adelante con Marta para hablar sobre los planes futuros de la coalición y cómo se ha impactado también con el COVID pero quiero también enfatizar en cuáles son esas herramientas con las que contamos en la ciencia y en la medicina para detectar el cáncer o los pólipos a tiempo. Así que vamos a hablar sobre la colonoscopía y otras y qué se recomienda desde qué edad. Doctor Mojera. Voy a hacer un comentario antes de hablar sobre la colonoscopía algo muy importante que presentó la señora Marta Sánchez y es que la causa de muerte por cáncer en Puerto Rico número uno es el cáncer de colon porque ya que afecta tanto al hombre como a la mujer a diferencia del cáncer de seno que afecta mayormente a la mujer y el cáncer de próstata que obviamente solamente afecta al hombre pero esto nos afecta a ambos y uno de cada 20 puertorriqueños será diagnosticado con cáncer de colon una condición prevenible una condición que utilizando las técnicas de sentimiento nos ayuda a detectarlo a tiempo. Hablando sobre esto pues la colonoscopía es un estudio que ha evolucionado en estos últimos 30 años desde un instrumento que era un poquito más rígido al que tenemos hoy en día que es una tecnología digital mucho más flexible en adición a unos medicamentos diferentes medicamentos que ayudan a que el paciente esté más tranquilo de ese dado que disminuyan el dolor por echarle avanzar el instrumento a través del intestino grueso estos son factores bien importantes porque nos permiten hacer los procedimientos sin que el paciente pues desarrolle muchos dolores o malestar la colonoscopía la hacemos en nuestras oficinas de hecho las preparaciones también han cambiado anteriormente eran en un galón que se utilizaba de una un limpiador pues que era un poco difícil de utilizar hoy en día tenemos dos técnicas diferentes una botellita de 6 y 11 el volumen es mucho menor el medicamento es mucho más efectivo y la efectividad nos permite poder visualizar de una forma más apropiada el intestino y poder identificar estos pequeños pólipos de manera que se podían remover durante el procedimiento y ahora recientemente pues salió al mercado unas tabletas que no tienen control de consumir el líquido que anteriormente utilizamos para limpiar el intestino y ambos funcionan excelentemente limpian el intestino nos permite hacer un procedimiento con una seguridad mayor que lo que teníamos anteriormente el paciente no va a sufrir los medicamentos nos van a permitir sedar al paciente sedar al paciente que el paciente va a estar como dormido pero va a estar despierto porque es una sedación consciente muchos de ellos la mayoría no se dan cuenta de que se le hizo el procedimiento y nos permite que lo podemos prevenir en más del 90% de los pacientes doctor y el protocolo ordena que esa colonoscopía se haga a partir de qué edad o quizás de qué síntomas muy buena pregunta a partir del 2015 la coalición que en aquel entonces estaba presida por la doctora Marcia Cruz estábamos todos presentes y se habló con la Secretaría de Salud y se estableció que la edad donde debíamos comenzar a establecer las técnicas de cendimiento es a los 40 años técnicas de cendimiento y así para sangre oculta colonoscopía en hemevarios y eso fue mucho antes de los cambios que han surgido últimamente en estos últimos dos años donde en Estados Unidos se bajó la edad de cendimiento a los 45 años y esto fue así porque estábamos detectando pacientes antes de los 50 años que llegaban con una enfermedad un cáncer ya fuera del alcance de la cirugía y los estudios lo que nos han demostrado es que el crecimiento de la cantidad de pacientes entre los 40 a los 50 años ha sido mucho más drástico que el crecimiento de pacientes con cáncer entre los 50 y los 75 años que era hacia donde iba dirigida nuestra técnica de cendimiento y ahora pues comenzamos las técnicas de cendimiento en Puerto Rico desde 2015 a partir de los 40 años en Estados Unidos a partir de los 45 años a menos que haya unos factores de riesgo que requieran que entremos antes a hacer la colonoscopia como usted preguntó ahorita cáncer de colon hereditario o que tengan enfermedades inflamatorias del intestino o familiares directos papá, mamá hermano o hermano que haya tenido poli o haya tenido cáncer doctor Medina por qué piensa o qué puede haber pasado que adelantó esa manifestación de cáncer colorectal esas edades ahora más tempranas como muy bien señala el doctor se veía que los pacientes llegaban de edades más jóvenes porque por lo que se recomendaba o se decía que esa es una enfermedad de gente ya de adultos de edad media más de 50 años pero al ver que había la incidencia había aumentado en pacientes jóvenes se aumentó hacerlo más rápido el procedimiento hay múltiples factores de riesgo para esto se ha señalado que la dieta es un factor bien importante y ahí cómo podemos cambiar la edad porque todos envejecemos desde que nacemos pero podemos cambiar muchas cosas y la dieta es bien importante la incidencia o la frecuencia que la gente va a comer en restaurante comidas rápidas que comen alimentos hipercalóricos que comen muchas harinas que no hacen ejercicio que fuman que beben exceso todos esos factores los podemos los podemos cambiar y se ha descrito bien claro que la microbiota en la excreta o sea las bacterias que hay en la excreta en estos pacientes que tienen ese tipo de dieta tal vez pueden promover que hayan procesos inflamatorios en el intestino y pueda promover la incidencia de cáncer o sea que un paciente que está obeso que come mal que no hace ejercicio pues tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de problemas y nosotros podemos cambiar el asunto este de la obesidad eso está peor que la pandemia del COVID porque se ha descrito reciente vencer un artículo que en los Estados Unidos el año pasado 300 mil personas han muerto a condiciones por condiciones asociadas a la obesidad es el segundo factor de riesgo que se puede causar el número uno sería el uso de cigarrillos pero el segundo es la obesidad y eso está asociado a múltiples condiciones que vemos día a día y ya vemos que nuestra vida moderna sedentaria de tanta comida enlatada y no saludable pues nos está enfermando nos está enfermando y en ese sentido regreso con Marta que ya la tenemos de regreso acá para hablar sobre digamos además de ese proceso de educación si ustedes incluyen esos factores de dieta de poder decirle a la gente lo importante que es es la prevención para tener una mejor salud el comer saludable y el hacer ejercicio el objetivo es educar a la población en general sobre el riesgo elevado que verdad puede tener un paciente como dijo el doctor con obesidad que fuma que bebe que hace poco ejercicio básicamente cuando nosotros educamos a la población no separamos únicamente el cáncer colorectal verdad educamos en que la obesidad está asociada a 13 tipos de cáncer y sobre ellos hablamos sobre el cáncer colorectal en detenimiento uno de los eventos que siempre ha promovido la coalición colorectal es un 5K un 5K que no solamente no sirve para recaudar fondos sino para concienciar a la población de la importancia de hacer actividad física y mire aquellos que nos escuchan no tiene que ser que corra un 5K o que corra un maratón esa actividad física constante al menos 3 días en semana es bajar ese BMI es reducir el consumo de calorías chatarra es consumir menos alimentos procesados menos alimentos que tengan nitrito obviamente que permanecen más tiempo en el intestino consumir una dieta alta en fibra baja en grasa dejar el alcohol verdad y si bebe pues que beba con moderación y obviamente dejar el tabaco así que cuando la coalición hace sus actividades en la comunidad integra a otros profesionales de la salud integra a nutricionistas integra a otros tipos de profesional para llamar ese mensaje educativo bueno y todas esas condiciones de sedentarismo de obesidad se han acrecentado con la pandemia del COVID y quería conversar con los doctores a ver si han visto verdad quizás una falta de cernimiento poca atención a este tema como puede como piensan ustedes que impacta la pandemia o va a impactar la incidencia de cáncer con los doctores empezamos con el doctor Moquera muy interesante la pregunta tengo que hacerle un comentario sobre lo que hablamos de la incidencia de cáncer de colon en la gente joven hay estudios que han demostrado que las mujeres embarazadas con obesidad la incidencia de cáncer de colon en esos niños es mucho más alta que la población de mujeres que no están obesas los alimentos súper preparados muchos de los fast food que no utilizan la mejor calidad de la alimentación y los ingredientes que se utilizan para preservar cuando usted ve un pedazo de carne rojito eso pues tiene que tener algo que lo mantenga de ese color porque si usted saque el pedazo de carne se va a poner oscuro tampoco usted lo saque y tiene que añadirle una serie de preservando y a esto le sumamos los estilos de vida sedentario lo vemos como dijo el doctor Medina todos los días en nuestra práctica y es uno de los problemas más grandes la obesidad no tan solo por el que no es el de colon sino porque nos mantiene en un proceso de inflamación continua lo cual nos causa problemas de hígado graso y muchos problemas cardiovasculares asociados a esta obesidad sobre el COVID preguntaba si ustedes y me gustaría que ambos me comenten ¿verdad? ¿va a haber un impacto sobre quizás la incidencia o los propios pacientes quizás que no tengan el seguimiento de sus tratamientos o que eviten ir al médico entonces tengamos un problema ¿verdad? de mayor caso de cáncer de colon por la pandemia hubo un estudio que salió al principio del COVID en el segundo año del COVID y nosotros analizando la data de grupos de patologías hubo una disminución significativa de aproximadamente un 28% de la utilización de las técnicas de discernimiento lo cual entiendo que ha ido mejorando significativamente en la medida que hemos establecido protocolos para poder llevar a cabo los procedimientos que es un poco más lento entiendo que sí que vamos posiblemente a diagnosticarlos en etapas avanzadas es posible también pero estamos haciendo lo imposible para llevar esos números a como estaban antes de la pandemia ¿el doctor Medina le puede comentar? Sí interesantemente leí un artículo la semana pasada de Moncology Today en el cual ellos evadúan siete meses de de enero de 2020 a julio de 2020 en los Estados Unidos y describieron que se perdieron diez millones de pruebas de discernimiento en todos los tipos de cáncer ya sea mamografía que se perdieron diez millones de esos estudios de discernimiento por el asunto este que ha habido del COVID de la pandemia y en ese periodo también vieron un aumento de un once por ciento en pacientes que tenían tumores que no se podían resecar que no los podía sacar el ciruano y todo por eso con el asunto de las pruebas de discernimiento que no se hicieron o se hicieron muy tarde o que el paciente se tenía un diagnóstico y no se pudo evaluar o del seguimiento por el asunto de la pandemia pero tenemos que aprender a vivir con esto tenemos que ir a las citas médicas tenemos que hacer nuestra asignación muchos pacientes van a la oficina con problemas de obesidad y me dicen oiga doctor parece que este asunto de la pandemia de la cuarentena y yo le hago la primera pregunta enseguida yo le digo hace dos años ¿cuánto usted pesaba? ah pues pesaba lo mismo que pesó ahora y yo le digo pero no me le he hecho la culpa a la cuarentena y yo le digo le he hecho la culpa que usted pues como el pambi bico, churul, dulces, refrescos, jugo, ostres esos son los 6 venenos que hay para obesidad los pambi, churul, dulces, refrescos, jugo, jugo y los pambi, oscarbidratos es lo que matan a la gente y azúcar y las cuatro todas esas zonas azúcar y me dicen ayala tengo razón pero pero aunque es inconsciente de eso y ponerle en el trapago porque pueden ir todos los días a mi oficina pero si el paciente no hace la asignación en su casa aunque haya cuarentena porque la gente puede caminar no tiene que ir a un gimnasio a gastar dinero, ni comprar equipos de bicicletas, ni trotadoras costosísimos. Solamente caminar con eso es suficiente y aguantar un poco el consumo de las comidas que no debo comer. Aguantar el pico. Pero esas estadísticas, doctor, son bien reveladoras y apuntan a que la coalición tendrá quizás que redoblar esfuerzos durante este año. Le pregunto a Marta sobre los planes que tiene la coalición en ese contexto y también de la dificultad a veces de lograr esa cita o el espacio que hay que esperar para ir a esa cita. Yo lo que creo que es importante mencionar es que la coalición ha hecho un trabajo en conjunto con la clase médica, específicamente con los gastroenterólogos, de educar al paciente de que debe regresar a su médico. La coalición se participó en una campaña en la comunidad donde decíamos que obviamente dentro de la del panorama de COVID el cáncer sigue entre nosotros. Así que no podemos olvidar que el COVID va a seguir estando con nosotros por un tiempo, pero el cáncer sigue con nosotros también. Así que la comunidad médica y específicamente los gastroenterólogos han hecho un gran trabajo en, como dije, educar al paciente de que regrese. Ellos toman todos los cuidados, los protocolos adecuados para que ese paciente se sienta seguro de que está en una práctica médica debidamente controlada para que el COVID no sea un problema dentro de esas pruebas de discernimiento que ese paciente se va a hacer. Pero indudablemente, como mencionas, Mayra, el hecho de que la coalición ha tenido que redoblar esfuerzos, ha tenido que convencer a la comunidad en general de que es importante retomar esas pruebas de discernimiento, que debemos volver al médico, que debemos tener la confianza en el médico y que las pruebas de discernimiento son extremadamente importantes, no tan solamente para el cáncer colorectal, que es nuestra área de interés, sino para otros tipos de cáncer. Cuando existen unas pruebas de discernimiento que son las que se hacen cuando no se presentan síntomas, pueden ser la diferencia entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío. Así que es importante que la coalición se une y se une a otras organizaciones y redoblando esfuerzos, como bien mencionas, para llevar ese mensaje claro de que usted debe hacerse las pruebas de discernimiento de acuerdo a su edad, factor de riesgo. Y obviamente, acudir a su médico y discutir, ¿verdad?, en la plena sinceridad los temores que pueda tener de hacerse una prueba de discernimiento durante los procesos del COVID. Algo bien importante, cuando comenzó la pandemia, nosotros vimos esas cifras, esas cifras de crecimiento de las pruebas de discernimiento porque no existía la vacuna, pero ahora ya tenemos las tres dosis, o sea, las dos dosis y el refuerzo a las tres dosis de vacuna y el gastroenterólogo en Puerto Rico se ha ocupado de que esa práctica esté debidamente protegida para sus pacientes para que se sientan cómodos asistir a hacerse las pruebas. ¿Qué bien? Quería preguntar porque mencionaste algo de que pasa sin síntomas y no hemos hablado si esos pólipos, esas verruguitas, en algún momento se manifiestan a lo largo de ese proceso, doctor Moscoso. ¿Hay síntomas asociados con estos pólipos? Por el tamaño es extremadamente difícil que den síntomas. Los síntomas como dolor de barriga, sangrado rectal, cambios altos del baño, perdida de peso, eso se empiezan a manifestar ya cuando tenemos la masa creciendo dentro del intestino. Es casi imposible que nos dé síntomas, quizás póliposangre, pero la mayoría de ellos pasan asintomáticos. ¿Por qué? Esta verruguita, de la única forma en que pueden sangrarle estos pólipos, es si se erosionan. Si se erosionan, es bien difícil que sangre. Por eso es que, teniendo en cuenta que podemos prevenir más del 90% de los cánceres utilizando la colonoscopía, porque la colonoscopía nos permite ver estos pólipos, con la tecnología que tenemos ahora digital, con mucho más resolución y no tan solo verlo, sino en el mismo procedimiento remover ese pólipo. Y ahí, al remover el pólipo, el paciente no va a desarrollar el cáncer de colon de esa lesión que tenía en el intestino. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? Que necesariamente hay que removerlo, ¿qué factores determinan cuáles hay que remover, doctor Medina? Es importante señalar, como dijo el doctor Mosquera, saber la incidencia de pólipos. Se describe que el 30% de los varones pueden tener pólipos. Se describe que el 20% de las mujeres pueden tener pólipos. que eso no es una cosa del otro mundo si nos hacemos una colonoscopía y lo encontramos. Lo podemos remover. Ahora, también yo le digo a mi paciente que el síntoma más común de cáncer o de pólipos es ninguno. Por eso es que las pruebas son de cernimiento y de prevención. Porque ya cuando tiene síntomas como muy bien dijo el doctor, pues ya estamos un poco, se nos hace más difícil el trabajo, ¿verdad? Y la sobrevivida del paciente pues disminuye ya cuando tiene estos síntomas. Pero si se coge a tiempo, se saquen esos pólipos en el mismo procedimiento y el paciente pues no debería no debería desarrollar este cáncer de córner. ¿El único tratamiento sería esa extensación o esa cirugía? Es correcto. A la vez que se saca en el procedimiento los muy pequeñitos se saquen con una pinza los que son un poco más grandes se usan unos lazos de metal que se pueden sacar como sin el trocauterio, ¿verdad? Sin electricidad. Este prácticamente el tratamiento se fría ese ya cuando el tumor está más avanzado lo cual tratamiento prácticamente es quirúrgico. aquí el cirujano con lo que está pues el que nos va a ayudar para hacer la recepción y entonces cuando se va aumentando la posibilidad o que pase la mucosa ¿verdad? del córno pues entonces ahí los colegas hematólogos oncólogos pues nos ayudan para darle tratamiento de de quimioterapia o de quimioterapia en otros casos para para tratarle combatir la la condición se anticipó a mi próxima pregunta que era precisamente esa que ya en esa etapa del cáncer más avanzado que requiera cirugía pues tiene que haber un un tratamiento multidisciplinario en ese sentido bien importante esto lo que queremos tenemos que ver la parte dentro del intestino es un tejido que está creciendo todo el tiempo como está creciendo todo el tiempo y se está multiplicando esto lo que permite que cualquier factor que lo toque cualquier factor que lo inflame puede causar que esas células que se están multiplicando muten y se desarrolle este polipino o este crecimiento dentro del intestino definitivamente usando la colonoscopía lo podemos identificar porque como ya habló el doctor Medina y hemos hablado durante la tarde de hoy estos polipos no dan síntomas dan síntomas cuando ya están convirtiéndose o es una masa que está obstruyendo o una masa que está ulcerada eso es lo que queremos evitar porque una vez llega a ese nivel de desarrollo pues las técnicas que requerimos son técnicas quirúrgicas y dependiendo del estadio o qué tan extenso esté el tumor quimioterapia tratando de resecar lo más que se pueda durante la misma cirugía no sé si somos nosotros acá pero estoy perdiendo un poco la conexión con el doctor Mosquera con el doctor Medina en el caso de la persona a la que ya se le han intervenido esos polipos ¿hay recurrencia y si no tiene que mantener un tratamiento digamos de por vida quizás de monitoreo o de algún tratamiento o medicamento? Esa pregunta es muy importante recientemente salieron unas guías ¿cómo vamos a seguir los deaprenderólogos por los quirúrganos por los rectales que son las personas que tienen el expertise para hacer estos procedimientos? ¿cómo vamos a seguir un paciente que uno en una colonoscopia y se ha descrito cuando los pólipos son muy pequeños se encuentran uno o dos pólipos que son de una característica benigna a través de la histología que le el patólogo velado con un microscopio ese estudio hay que repetirlo en 10 años o sea que son muy las pruebas de seguimiento que hay que hacerlas tan lejos pero si ya el pólipo el paciente tiene varios pólipos de un tamaño más grande o de una histología que tenga más inflamación porque ese paciente en 2 o 3 o 5 años depende de la cantidad y depende del tipo de pólipo entonces hay que hay que darle más seguimiento y hacerle la colonoscopia de solvenas de seguimiento que podrían terminar En términos de la coalición Marta ¿hay algún tema que para ustedes sea medular o que preocupe que quizás pueda pues un poco frenar el trabajo que ustedes hacen o hay alguna petición para ustedes poder expandir el trabajo de educar y ayudar a prevenir el cáncer con infectado pues yo creo que lo importante es que más gente conozca y le agradecemos verdad a medicina y salud pública y a ti esta oportunidad de llevar el mensaje lo que nosotros queremos es que más gente más organizaciones se unan a la coalición para poder llevar el mensaje a todo Puerto Rico obviamente nosotros tenemos unos eventos durante el mes de marzo marzo es el mes de cáncer colorectal marzo es el mes que llevamos el mensaje más activamente pero eso no quiere decir que durante todo el año no lo queramos llevar así que lo que queramos es que más organizaciones se unan a nosotros que durante el mes de marzo todas las organizaciones las industrias sobrevivientes pacientes lleven el mensaje de la importancia de la detección temprana de cáncer colorectal que obviamente llevemos el mensaje como organización de lo que hemos mencionado dieta ejercicio reducción en consumo de alcohol no fumar y obviamente hay un día especial que es para nosotros el día 4 de marzo que es el día de vestirse de azul ese día es el día que queremos llevar el mensaje a toda la comunidad utilizando una pieza azul o utilizando una camiseta que va a estar vendiendo la coalición de cáncer colorectal para llevar ese mensaje de lo que llamamos de alerta de awareness de que todo el mundo entienda que el cáncer colorectal es el cáncer como mencionamos de mayor es uno de los de mayor incidencia pero es el de mayor mortalidad así que durante ese día y durante el mes que se enciendan todos los edificios emblemáticos para juntos llevar ese mensaje a la comunidad en general de que el cáncer de colon es prevenible y se puede detectar se puede tratar y que mientras más temprano lo detectemos más importante es porque la sobrevida es mayor y algo bien importante usted como mencionaron el doctor Medina y el doctor Mosquera no tiene que esperar a tener síntomas hay unas guías de cernimiento comenzando a partir de los 45 años en Puerto Rico 45 las otras pruebas para que entonces usted pueda ir al médico sin síntomas a hacerse esa prueba y en ese proceso y me gustaría el comentario tanto del doctor Mosquera como del doctor Medina es importante también ese médico primario que puede orientar también y pues sigue la salud en general del paciente qué mensaje tendrían ustedes para esos médicos primarios y también para el público que pueda estar conectado con esta transmisión el doctor Mosquera el médico primario es esencial en este proceso de cernimiento no solamente en el cáncer de colon sino en el cáncer de próstata y las otras condiciones que requieren un cernimiento y un cernimiento el médico primario es esencial para eso están las guías establecidas como mencionamos anteriormente expertas para sangro oculta colonoscopía humoidoscopía que pueden utilizarse para evaluar hoy en día especialmente en Puerto Rico que tenemos suficientes gastroenterólogos disponibles para llevar a cabo las colonoscopías yo entiendo que es crucial que todos los médicos primarios que son los que están manejando la gran parte de nuestra medicina aquí en Puerto Rico y son excelentes trabajadores y altos porque es una labor bien difícil tengan en cuenta que en sus manos está la vida de muchos pacientes que se puede prevenir esta condición en el 90% de los pacientes o haciéndole las técnicas de salmimiento usted no quiere referirlo pues por lo menos haga una secreta para sangro oculta pues lo refiere pero son esenciales en este trabajo de prevención doctor Medina como muy bien señaló el doctor es sumamente importante pero es bien importante que el paciente le explique bien al médico que le diga al médico mire doctor tengo más de 40 años o mi papá tuvo cáncer de colon a los 40 a qué edad yo me voy a hacer una cronoscopía debe ser 10 años antes por ejemplo si mi papá tuvo cáncer de colon a los 45 años pues yo a los 35 años ya me voy a hacer la cronoscopía es importante que le dé la historia que le diga al doctor mire yo sangré en una ocasión pero no vuelvo a sangrar alguna vez me hicieron la prueba de sangre oculta y salió positiva pero la otra salió negativa o sea todos los pacientes hay que hacer una cronoscopía y no podemos atribuirle a cosas sencillas como una hemorroide o una fisura anal que hemos tenido sangrado todos los pacientes que tengan sangrado rectal tienen que volverse con una cronoscopía completa es importante pues muchísimas gracias perdónenme perdónenme invitarlos a que visiten la página de facebook de la coalición que ahí están todas nuestras actividades tenemos material didáctico y pueden estar conectados con nosotros a través de la página coalición de clases de Puerto Rico y es importante mencionar también como dijeron el doctor Medina y el doctor Mosquera que durante el mes de marzo vamos a tener actividades para la comunidad en general y para la comunidad médica quería preguntar Marta ¿se puede solicitar alguna charla alguna comparecencia de ustedes? claro que sí claro que sí se pueden comunicar con nosotros como dijo el doctor de la página de facebook sino también nos pueden llamar al teléfono del centro comprensivo de cáncer que es para con quien yo trabajo y con gusto canalizamos esta petición a través de nuestro grupo de gastroenterólogos y voluntarios de la organización pues muchísimas gracias por la orientación y ya pues cuenten con nuestro apoyo para la celebración o la conmemoración ¿verdad? de este mes de prevención de cáncer colón rectal y esa actividad que va a ser el próximo 4 de marzo donde todos nos tenemos que vestir de azul 4 de marzo es vestirse de azul usted puede ponerse cualquier pieza de azul para ver en su vestimenta para crear el awareness el alerta y además de eso tenemos una venta de camisetas pueden en la página de Facebook como dijo doctor Medina coalición de cáncer colo rectal van a encontrar toda la información los gastos ¿verdad? lo importante de esta camiseta es que fue diseñada por una sobreviviente de cáncer colo rectal y todos los fondos recaudados con la venta de esa camiseta van a ser invertidos en actividades educativas de la coalición colo rectal para la comunidad así que los invitamos a que entren a la página de Facebook y puedan ver los detalles y puedan hacer su orden de camiseta pues muchísimas gracias por la orientación y también por haber sacado de su ocupadísimo tiempo para compartir con esta servidora y con el público de la revista de medicina y salud pública muchísimas gracias gracias a ustedes siempre gracias gracias al público y le esperamos en una próxima transmisión le pedimos que compartan esta y otras entrevistas y nos sigan en todas las plataformas en las redes sociales bajo arroba revista msp será hasta la próxima conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com 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 www.medicinaysaludpublica.com